No te equivoques, es el grupo de locura No me encantas tanto, tan enamorado de mí Me tienes tú, la belleza que hay en ti Que radia una luz, necesito tu valor Cuanto yo quisiera compartir estos momentos A tu lado amor, llenarte de besillos Tocar tu linda carita y besar tu piel Me haces suspirar, todo el día mi amor Solo pienso en ti Es que me encantas tú mi amor Tu belleza me gusta admirar Es mi esberta, no puedo respirar Ya a mi lado tú no estás Con sentimiento, niña y luna Me gustan tus ojitos, me gusta tu mirada Te has clavado en mí Y no puedo evitar mirarme en la luz de tus ojos Cuando yo quisiera compartir estos momentos A tu lado amor, llenarte de besitos Tocar tu linda carita y besar tu piel Me haces suspirar, todo el día mi amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Es que me encantas tú mi amor Tu belleza me gusta admirar Y es mi esberta, no puedo respirar Si a mi lado tú no estás Oye, 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 que rica cumbia Para nuestro buen Roger, Alex Carrera Panadería Lely, de Aratres, San Vicente Es que me encantas tú mi amor Tu belleza me gusta admirar Y es mi esberta, no puedo respirar Si a mi lado tú no estás ¡Gracias! ¡Gracias!